Tu amigo Danny Panther te invita a un evento denominado el primer festival de la risa a beneficio de la parroquia Santa María Goretti de Vergel 3. Será este 8 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Habrá una gran germes, venta de cochinita, panuchos, salbutes y a partir del mediodía tacos de relleno. Habrá una gran tarima de artistas. Incluso puedes acompañarme para saludarme este domingo 8 de marzo. Tu amigo Daniel Soberanis, Danny Panther te invita, participa y apóyanos.